Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pues este vídeo lo voy a realizar para dedicárselo a Juan Antonio de Ziquidos Club porque la verdad pues tiene toda la razón del mundo, los cambios que se están haciendo en el canal son bastante fuertes y como todos sabéis pues el canal del mundo se puede catalogar que como lo conocíais ha desaparecido entonces pues muchísimas personas me están demandando vídeos y de Tanganyika no se ha quedado absolutamente nada entonces Juan Antonio, yo sé que tú eres un enamorado de los Tanganyika, de los cíclidos africanos a muerte entonces pues ahora mismo en multiacuario no hay ningún acuario de Tanganyika porque el acuario de Tanganyika último se ha convertido en acuario chino bueno, es que hay un lío de acuarios, a ver si hago un vídeo en el que os presento los 9 acuarios de 700 litros para recordar el pasado porque tampoco tiene sentido que ahora suba el vídeo antiguo porque el vídeo antiguo tampoco, incluso la narración yo la analicé y tampoco estaba súper espectacular porque era una narración que yo empezaba con los primeros vídeos y no estaba tampoco muy bien por lo menos a mí no me gustaba mucho entonces ahora os realizaré un vídeo en el cual pues os presente los nuevos acuarios cómo se encuentran en este momento pues nada Juan Antonio, decirte que hay un nuevo proyecto de Tanganyika que se va a iniciar lo más seguro la semana que viene si quieres Trini, te acercas, se va a iniciar la semana que viene y va a ser aquí por eso aquí estáis viendo que hay discos pero no hay base de decoración aquí los discos van a desaparecer y aquí se va a montar el acuario del lago Tanganyika bueno pues Juan Antonio, si quieres darme una idea de qué te puede gustar a ti pues siempre que no sean ciclidos muy grandes porque si metemos frontosa pues no creo que no es lo apropiado porque si hay alguien que se los lleve o que le interesa sabes tú que los frontosa requieren acuarios muy grandes más que sean ciclidos roqueros y bueno igual metemos alguna arenícola pues mira te lo voy a dejar a tu elección Juan Antonio dime y dame tú la idea basándose un poquitín en lo que te he comentado a ver qué idea me puedes dar que quede entretenido, bonito y que esté a la altura de los aficionados Trini no para de mover la cámara ya estamos, ves como si se nota que está firmando Trini ya y bueno y te voy a dedicar los dos vídeos de Las Quilesas porque considero que son dos vídeos muy entretenidos, muy bonitos y te los dedico a ti Juan Antonio de verdad un abrazo muy fuerte y a ver si muy pronto pues nos podemos otra vez esterchar la mano y comer juntos Hola amigos que tal buenas tardes como lo lleváis bueno que os voy a decir la verdad es que este acuario me tiene atrapado cada vez que paso junto a él tengo ganas de compartirlo con vosotros y bueno lo que voy a demostrar un poquitín en este vídeo pues es hablar un poquitín de las especies que hay, cómo van, cómo se desarrolla y hacer una comparativa como estaba el acuario en el vídeo anterior que creo que es importante en los seguimientos porque así os vais dando cuenta si lo que yo realizo es efectivo o no es efectivo os dije que cambié la bomba o sea que puse la bomba a funcionar, la bomba de oleaje pues es la bomba que me va a ayudar a hacer la limpieza de superficie porque yo realmente es que no puedo decir otra cosa las técnicas que yo estoy realizando en este acuario de filtración no son de mantenimiento de interior lo único que hago en el interior, o sea me refiero a la arena aquí la arena no la voy a sinfonar en la vida esto va a quedar tal cual está ya se encarga la propia naturaleza de las corrientes de limpiar la superficie que la empuja en circuito redondo hacia los filtros como estáis comprobando si no he limpiado la arena en el tiempo que lleva el acuario quiere decir que las técnicas que estoy utilizando son efectivas yo creo que es muy importante que hombre que a la hora de realizar un vídeo pues también demostremos que lo que decimos pues funciona o no funciona porque la única forma de verlo son los hechos, de saberlo son los hechos ahí os estoy haciendo una panorámica de cómo se encontraba anteriormente o sea, se ve un poco reflejo pero bueno en el vídeo anterior os daréis cuenta que el acuario estaba totalmente opaco porque había puesto la bomba de recirculación en marcha ahora ya lleva puesta unos días y como veis el agua está cristalina ¿por qué? porque lo que ha hecho la bomba ha sido limpiar o sea, llevarse todo el sobrante de tierra que quedaba todavía en el acuario de esta arena naranja que como todos sabéis ha costado muchísimo trabajo limpiar porque trae muchísima tierra para que lo entendamos deciros que no he tenido ni una baja ni una baja cero cero total desde el principio hasta el fin exceptuando aquellas dos bajas que os presenté de las quilesas que fue cuando llegaron en el otro acuario que hice un vídeo público en el que había venido una quilesa muerta y otra que iba a morir cuestión de horas porque no se podía salvar o cuestión de que fue pues al día siguiente ¿por qué? porque vino quemada de amoníaco y nitritos y ya la gravedad que traía de amoníaco de la intoxicación de amoníaco era terrible y el animal pues no pudo salvarse por desgracia con la mala suerte que tenemos de pues sobre todo pues de los traslados de los peces que hay que tener muchísimo cuidado porque porque puede suceder lo que estáis hablando las quilesas, los machos de quilesa están increíblemente bien me está costando muchísimo trabajo conseguir las hembras los cipriquitumba están extraordinarios no ha habido ni una baja exceptuando aquellos cuatro que se llevó una señora que los demandó y los machos pues están cogiendo color puesto que también están cogiendo tamaño recordar que los machos no vinieron muy grandes y las hembras tampoco vinieron muy grandes las hembras no van a coger color los machos van a coger un color muy bonito un color azul con la colita y la dorsal, la nariz hay pelvianas amarillas y sobre todo pues cogerán un color más intenso o menos intenso pues depende del estado en el que encuentren en el acuario si están en celo pues como el ojo y el cormacho ya sabéis que va a coger más color eso todos lo sabemos o la mayoría de los que dedicamos a los cipriquitos del lago tanganica malagua y lo sabemos perfectamente los regani que pili están cogiendo tamaño algunos venían delgaditos la verdad es que unos ya están con un color estos los regani que pili para mí son de los neolamprólogos más bonitos que hay de este estilo de rayados y los machos se ponen espectacular cuando se ponen en celo hacen una perforación hacen un recoveco entre la arena y la roca y la verdad es espectacular a la hora de verlos cómo controlan lo que son sus crías sus alevinas como es lógico son peces que las puestas la hacen a través de poner una cantidad de huevos increíble 150-200 huevos pueden poner y hay veces que puede salir perfectamente 100-100 y pico de alevina delante y lo podemos ir saliendo a través de la arena y de la grutita que ellos han creado en el cual los los padres están protegiéndolos a muerte tienen los neolamprólogos indistintamente sea brisard y lelupis son muy muy buenos padres luego tenéis aquí el altolamprólogo calvus el guay que está muy bien están cogiendo tamaño tiene un colorido precioso teniendo en cuenta que son peces de poco colorido pero la verdad están increíblemente bien siguen estando los cuatro que se quedaron después de haberse llevado los dos que había vendido y que más ahí hay otros neolamprólogos que entraron seis siguen los seis por ahí pequeñitos pero matones como lo estáis viendo otro neolamprólogo que veis ahí muy parecido a brisardi como lo estáis viendo por favor a mí que no me hagáis mucho caso creo que este era un neolamprólogo a ver si lo digo bien porque algunas veces me confundo en las especies si no me equivoco es parecido a brisardi este es el amarillo a ver, a ver, a ver creo que es el iantus a ver si el iantus o el iacantus no, yo creo que es el iantus bueno, yo creo que eso lo tenéis fácil porque solo con que pongáis neolamprólogo el iantus si sale el iantus pues y lo corrige Google pues que está que está más escrito y si pone el iacantus y dice el iantus pues vamos que yo creo que es el iantus hace muchísimo tiempo que no lo tengo pero creo que es neolamprólogo el iantus bueno aquí tenéis los similis que han llegado 10 que no he conseguido sacar parte de los multifaciatus y quedan algunos multifaciatus que están controlando los neutaumas por eso me interesaría sacarlos porque si no los similis no van a hacer colonia con los multifaciatus les va a costar más trabajo porque los multifaciatus han conseguido colonizar antes que los similis y claro yo traje multifaciatus pensando en que ya estaba harto de no recibir los similis y ahora pues me han llegado los similis y tengo todavía algunos multifaciatus que quedan dentro pero bueno como se conocen se distinguen fácilmente pues lo que haré será que que cuando vea que se han metido las conchas los multifaciatus pues sacaré la concha y el multifaciatus de la vez bueno como estáis viendo en general el acuario se encuentra maravilloso yo que os voy a decir pero la verdad es que está espectacular a todos los que nos están visitando le encanta y yo creo que es un acuario pues que hombre que es muy entretenido muy simpático hay unas turbulencias en la arena increíbles aparte de los los conchícolas los he puesto en la zona sombría del acuario creo que he acertado porque los neutamas no cogen ningún problema de alga pincé cuando les daba la luz si la cogían y cuando las tengo aquí en la sombra no tienen tendencia a coger tanta alga pincé como estáis comprobando y eso las personas que han tenido neutagmas en los acuarios o de este tipo de caracoles se darán cuenta de que con el carbonato alto pues tienen un poco tendencia a coger alga pincé hasta ahora toco madera que no la no como estáis viendo no han cogido alga pincé yo sinceramente estoy muy contento con este acuario creo que cuando consiga meter todas las especies que quiero tener dentro también los neolamprólogos elupis orán están increíblemente maravillosos hay muchísimos me parece que hay seis o ocho están todos hay uno de tres cuatro cinco y por ahí tiene que haber más la verdad yo el acuario lo veo muy entretenido y lo más importante ahí hay otro neolamprólogo que está se ve que está un poco que le estará dando caña a algunos es lo que hacen los neolamprólogos que buscan la zona de escondite detrás de los filtros y todo y todas las zonas de energía no se pueden porque hay una pareja que se está formando este se ve que es un matón que tiene por ahí ya una zona controlada también os digo que la filtración que estoy utilizando ya lo he comentado otra vez son tres filtros de tetra mil de esponja para partículas la bomba de siete mil litros que la utilizo para limpiar la arena y para como es lógico para oxidar el filtro FX6 está siendo protegido por un prefiltro de Hain puesto que el prefiltro que trae no nos permite poner una esponja correctamente o hacer un trabajo correcto de prefiltro y por lo tanto lo que hago lo que he hecho ha sido adaptarle un prefiltro de Hain que funciona a las mil maravillas y es muy fácil de limpiar el filtro 2080 que mueve mil 700 litros a la hora tiene dos prefiltros porque ya sabéis que el filtro 2080 tiene dos bajadas y una subida y la verdad pues hasta ahora lo estoy controlando muy bien muy bien muy bien como estáis viendo no hay ningún problema de algas no se han limpiado las rocas pues están en la misma posición que habéis visto en los acuarios o sea en los vídeos anteriores por lo tanto pues como veis pues todavía no he tenido que sacar las rocas para limpiarlas y creo que va a tardar voy a tardar bastante tiempo en realizar el trabajo de limpieza en estas rocas porque el acuario está funcionando muy bien y no hay síntoma de alga aparente pues nada chicos quería pues enseñaros un poquitín cómo se encuentra el acuario después de el vídeo anterior que os comenté que estaba el agua apaca por el problema que os he comentado de que puso una bomba y ahora os dais cuenta que al cabo de los días pues el agua está totalmente cristalina para que veáis que las técnicas que utilizo pues hombre están dentro de una línea correcta buenas tardes a todos y espero que este vídeo pues sea didáctico y os ayude a algunos a pues eso a daros cuenta de que con paciencia y buen hacer se consigue tener un acuario totalmente controlado